Es tarde, aquí no Vamos a comenzar a bailar Iniciamos con la música nueva para la banda que nos acompaña hoy en ese lugar Es tarde, aquí no Este va para mi chamaco, el infamoso Rojas Noche los infamosos del barrio Y de regreso, infamoso Rojas Vámonos a bailar sabroso, aquí iniciamos Todo el mundo baila Disneylandia Esa es la nueva cumbia Marilu Dice el caballo, la cámara chambera Vámonos a bailar Y de regreso, llegó mi chamaco Hernando Híjoles, cumbalero de antaño Ya presente hoy, con el pinche Disneylandia ese ¡Brisneylandia! ¡Simón ese! Y ese sonido de Disneylandia Del cielo cayó un meteorito Somos cafeteros, raza loca Ese maldita rubia, para el diablo, Javi Ese cuartecito, conejo, trago Ese malvindú, como Chabelo Y el pichón, ese Javier Valorio, caros, pollo Esos pinches traviesos, escuadrones Barrio, trase El junior y Antonio Ese pinche Biggis El luchito El tallo, el tauro Ese pastorcito, caballito Esa Gloria Frijol Pícoro Al cien cafeterotes ese Ese Yuki Miki Jueros Cacharra Tigre Ese Latoso Siempre en la chamba manía Ahí contigo dice Nadia Red Bank Ese Dreamy Junior Ese pinche Chacal Pasoncito Llegó la tigresa Ahí fue Toda la raza Loca, loca, loca Llegó la tigresa Disneilandia Disneilandia Que sabor Ese es bonito Dice Puebla mi estado México mi nación Dice el maldito de ese cafetero De puro pinche corazón Esa noche para Ese Kiki Caballo Jr Ese pinche Mateo Conejo Ese Brando, Mago, Mervin, Antonio El pistón, el pelucho Ese burra El pichón, el pachamuerte Julio Ese en la que cama Chabelo Pollo, Pablito, Caballo Caballito y el chino Güero Como mil cabrones Tres vanguarios Rochel Mario Toda la banda Bertamboy Elizabeth New Jersey La sota loca Simón Nese Disneilandia Disneilandia Que sabor Llegaron todos los aztecas Ya presentes Y famosos Rojas Mejao Disneilandia Simón Nese César César De Aquino Óyelo Todos los aztecas Los cielos Profecias La raza loca Desaparación La gran familia Matitos Sabiesos De puro Peche y Corazón Barrio 13 Cafeterones Machitos Escuadrones Chamacos Locos 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 Ese Simón Nese Puro Barrio De la 22 Güero Yuska Cachorro Ese güero Gary Platoso Roger Yorda Trise Galza Negra Ese pinche Caliente Ese peruchito Ese brando Y el escadrón Junior Lalito Y el pinche Chacal Me enloquece Lo que tienes tú Riegó toda la pinche Razote loca Toda la Rosa loca Oye en su barrio Azur y Par Con el pinche Disneylandia Que iniciamos Buenas noches Vámonos Oye Las rojas Me debes Unas enchiladas Rojas Hijo Toda la banda De San Baltasota Trimellaya Patrisco Puebla Mis paisanos Dicen Rosa Rosa De forma De forma Aparece Romero No sabes De cuanto De cuanto Te amo Eso lo dice De un lobo Enamorado Anthony Siempre Razón De loca De corazón Por un pinche Amor Porque también Tiene su carazoncito Amper Roo Disneylandia Esa voz ¿Cómo se llama? Es la nueva Marilu Simónese No mueres pa' ser lisa Ya llegamos Cafeterote De raza loca De raza loca En tulisa Nos da la pinche Raza loca Odiada Ese diablo Para el babancito Pollo Bepoecito Drogo Kobe Jimmy Caro Cese Simónese Canelo Junior Ese peluchito Laros Caballito Burra Anthony Piquis Ese pinche Pichón Frijón Choco Chacal Tigre La Lito Y el Cachorro Jussan Mi Pícaro Jordan Cuervo Chico Menzones Simónese Bueno Raza loca Traviasos Cafeteros Bandita Tigresa Raza loca 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 Me pinche Dice Italia Disneylandia Simónese Mi barrio Traza Raza loca Negate Traviasos Santo Domingo Acerra Locos Viscardales Todos Pichis De Calacas Juancho Tigre Ese Pingüino Xilacas Dumbo Ese Flaca Bisa Vélez Lágrimas Raza loca Barrio Trece Disneylandia Disneylandia Esa La Pura Viste Nueva Mariluz Los Yaquinos Dice No soy Mamamor Pero si te metes Con los traviasos Barrio Trece Te mandamos al patio Pura pinche Raza Locote Seis Güero Yuska Tigre Ese pinche Cachondo Cuervo Roger Platoso Ese Jordan Triste Gota Niza Mayo Ese pinche Cacheta Celiguis Peluche Maldito Barrio Santo Santo Domingo Dejate Pura pinche Raza Locote Seis Simónese Disney Disneylandia Disney Disneylandia New York TV Que sabor Aunque a muchos No les guste Que no les cuadre Seguimos emocionando sus padres Razas locas A toda madre De su madre Eso lo dice Ya presentes Traviesotes Razas locotas Cafeteros Chamacos De la 22 Rukin Barrio Ese lo dice El famoso Chango Para el priego Ese Anthony Arsene Romero Junior Ese Peluchito Yuska Cachorro Güero Santo Domingo Coyotepa Tony La Cámara Chambera Chambeando Nueva York Y en todos Los Estados Unidos Chambeando Si señor Ese Tony La Cámara Chambera Tocha la banda Disneylandia Disneylandia Dis el gabacho Dis el gabacho La Cámara Chambera Ay mamachita